hermanas, hermanos, como saben, soy el padre Eduardo Chávez y quiero invitarlos cordialmente con todo mi corazón para que participen en este Rosario del Amor Guadalupano, este 12 de abril, como siempre, desde las 7 de la tarde, desde las 7 de la noche, váyanse ya adecuando con su familia, con sus amigos, con aquella comunidad en torno a la televisión, en torno a la computadora para que puedan vernos y seguir y participar en este Rosario del Amor Guadalupano que como es abril, obviamente lo dedicamos a los niños y a las niñas, a los cuales invitamos para que nos manden su Ave María grabadito así en su teléfono en horizontal con una imagen de la Virgen de Guadalupe y graben el Ave María, envíen estas Aves Marías a morenita.tv, así como televisión, morenita.tv, está arriba de mi cabeza la dirección de este lado, eso, morenita.tv, ahí graben esta Ave María, envíenos, no nada más una, envíenos las que quieran, varias en diferentes ángulos, en diferentes lugares, con la Virgen de Guadalupe, la ponen así, asá, y recen el Ave María. Nosotros vamos a adaptar para que su participación se vea en el Rosario del Amor Guadalupano y nos ayuden a rezar, sobre todo en este momento tan importante, necesitamos la oración, necesitamos estar cerca de Dios a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Niños, niñas, no se les olvide participar y ayudar a sus hermanos, a sus papás, a sus hermanos mismos para que participemos juntos de este Rosario del Amor Guadalupano, 12 de abril, 7 de la noche, a través de morenita.tv. Que Dios los bendiga mucho.